¡Hola Llameras! Bienvenidos a otro video, este video es para la sección de ¡Amos a comer! Sí, porque vamos a comer. Ahora no vamos a cocinar nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar dulces americanos. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí son de americano? Sí. De Estados Unidos. Bueno. O sea, son marcas que venden aquí también, pero que normalmente no vemos en las tiendas de México porque están, creo que están pensadas como para el público más lindo, que comen de todo en comida rápida. Sin ofender a nadie. Es algo cultural. Entonces encontramos esta tienda que se llama Spicey Snacks. Hay varias tiendas que venden unos americanos aquí en Torreón, pero me gustó esa porque te venden como que porciones más pequeñas. Estuve investigando las otras y era de que puras big size, este, paquetes chicos. No, quiero tanto. No. O sea, uno, si no te gusta lo que era así, te gusta, te lo vas a comer. Entonces, qué remordimiento. Ah, cuando eso te falta una plátano aquí. Sí, me falta una plátano, espérate. Esta vez vamos a probar variedades de cosas saladas, dulces y bebidas. No son muchas, pero vamos a ver. Pero son, no, si son. ¿Tú con qué quieres entrar? Toda rara. Ok, yo quiero empezar con unas Pringles. Ok. Preséntalas. Están bien raras. Bueno. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Ah, son recuerdos. Están a Pringles. De hecho este es el mismo sabor de todos los papitos. Sue ven igual, pero al final te queda como saborito de pizza. Y eso no creepypamam. Como que lo está perfecto. un biel, ¿sabes? Porque no hace demasiados sabores de esa, pero si te queda sabores. Le pudieron puesto Pringol adobada y jalao, o algo así. Pero es como, sabe como tomate, ¿no? No, sabe a pizza, sabe a Pringol. A pizza no te sabe, no, pero sabe a tomate. Pues sabe a una papa adobada, o sea, si no te digo que es de pizza no te das cuenta. Ah, no, pero la adobada es como chilito, sabe más rico, siento, menos, o sea, esta no pita nada. No, sabe a Pringol normal, la neta. No, bueno, yo sí le sentí un poquito de sabor a pizza, sabe rico, sí sabe rico. O sea, no esperes así como que, como bien te pisa, pero like, ¿cuántas papitas le das? Mira, por si es Pringol llamo las Pringols, y me asupo a Pringol, así que le doy pues a otra tripo de Pringol rica, o sea, si la compras con el programa. Sabe a Pringol, otra vez sí, te lo repetí. ¿Cuatro de cinco papitas? Yo también, cuatro. Oye, como que se hace con su nada, pero al menos saben qué sos es, ¿no? Vamos a pegar la de más, pero estas se llevan cuatro de cinco. O sea, estas son buenas. Quiero una lata. Una lata. Una de vida. ¿La que sea? La que sea. Ok. Esta es... Estas no me van a gustar, ¿no? Yo tampoco, nunca me ha gustado la de más, pero esta es coca sabor vainilla, naranja vainilla. Pero ya había una coca sabor vainilla hace mucho aquí. Aquí sí devuelve el sabor vainilla. A mí nunca me gustó la de más, pero a mucha gente sí le gustaba. Y también llegó la limón. No, creo que la limón todavía está. Sí. Está twist, ¿no? Coca twist, algo así. Ay. Creo que todavía está. Todavía hay Pepsi twist. Eso sí estoy seguro. ¿Coca? ¿Limón? No sé si todavía hay, pero no creo que tenga mucho peso. Según yo no está, pero yo le quedé a probar y no me gustaba. Pues yo tengo miedo que le echan limón a la coca. Ajá, porque si fue gente que todavía la tomó, sí. Sí. Entonces, pues esta es naranja vainilla. ¿Estoy segura que no me va a gustar? No, ni a mí, pero dale tú. Vamos a probarla. Y uno. ¿Sabes lo que me quedó? Bueno, lo van a dos. Ay, no. Como que me supo primero a coca y luego a doctor pepe. No, guácalo. Que sabe como medicina. No, no está chido. No me gustó. Sí te queda sabor a vainilla. Si te gusta la vainilla, te va a gustar. No. De naranja no sentí nada. ¿Tú? No, nada, sabe enferoso. Guácalo. Sí, no, no nos gusta tanto. Bueno, siguiente. Qué desperdicio, ¿eh? Yo creo que no deberíamos abrir todas las latas. Hay que probarlas. No, aquí nomás, cuéntelas. Bueno, ¿qué? Puedes probar, compré una de casa o dos para compartirla y no, mira, se le toca a Lesslie. ¿Tú? ¿Qué quieres que se te toca? No se maneja. No se maneja. Esto siento que a ella van a gustar. Anda, de esa manera que peanut butter. O sea, realmente mira peanut butter lo que viene siendo Nutella y eso no... No, peanut butter es tema de maní. Ah, sí, sí me gusta. De la Nutella no. Sí, la Nutella no. Pero se me hace que... O sea, sí le gusta tipo en brises, pero así que le... De un pan se está con tema de maní y no le gusta. Pero a mí no le gusta, no me dices nada. Entonces siento que esto le van a gustar. De hecho yo me gusta ir. Sí, pero como si te gustan, pues los compré. A ver, a ver. A mí en el plan es casi una producta. Como si te gusta que hay mucho antojo. Creo que esto ya se ha probado, ¿eh? Entonces son comunes. Sí, o se los tenga el aquí. Sí, pues no se manejan rojos. O sea, creo que sí, esto sí ya. Ok, o sea, no. Esto sí, ya se tengo... Ay, no, ¿qué haces con ese Coca? Ok. Pues de apariencia se ve normal. ¿Eso se te enseñó este o no? Ustedes me manejan los malitos. ¿Eso es la cara? Sí, sí, se enseñó la cara. Ah, sí. ¿Otra vez? Pues sí. ¿Están más grandes, no? También rico. Están ricos. Están rellenos, espero. ¿Están bien? Sí, están rellenos de primer color. También tengo la caguata. Sí me gustaron. Me comería dos, tres. Y ya. Está muy dulce. Espera. Espera. Ay, sí me gustan. Yo le pongo... Ah, espera. Me faltó. A la Coca... Seguí al penado de Elvisa. A la Coca no hará el jaboní, yo le pongo uno. No, a menos uno. No la compré, no se me suena. Uno de... No, si yo tuviera muchísimo ganas de Coca, tal vez no la tomaría. No, yo no. ¿Y este es...? Tres de cinco. Están ricos. Pero, pues, es como que tú sabes que le mandé un caguate. Ajá. Yo le pongo... Yo le pongo... Yo le pongo dos de cinco porque... No, no los va a comer, ¿sabes? Quiero que se pueda maner y... Se ve cuando lo muerde, se llama maner, pero ya... Nada más llegas a la acción spoiler y olvidas que... O sea, purga que va a pasar. Pues, obviamente, ahora se lo... Comer sabor. No son tan mal, ¿sabes? No, están buenos. Yo también, si no, eso no los voy a comer. Ya se ha probado. Pero, pues, como que el lemon-em amarillo son los mejores. Ya oí, el lemon-em. Ah, tú ya tengas mejor. Y los mini-eman-ems. No, a mí es los amarillos y los mini-eman. Y acá, eso me gusta. Bueno, siguiente. ¿Qué es esto? Chetos mac and cheese sabor framing hot. Pues, están muy calientes. Sí, están bien. Los estoy hirviendo. Sí, están bien. Los estoy hirviendo. ¿Te gustó? Órale. Es que le gustan mucho los mac and cheese. Está picoso, ¿eh? Sí. Ay, güey, sí. O sea, no mucho. Nada, nada. O sea, te comes calapeños, por favor. O sea. Les doy el intro. Te viene como una marucha cerrada con el sobre adentro. Le llenas de agua. Lo mezclas. Yo me equivoqué. Le puse agua y lo calenté. No lo mezclé. Entonces, se me desbordó el agua. Pero bueno, lo mezclas. Y ya que esté caliente y la pasta no esté dura, ya le pones el polvito que es puro polvito de framing hot. Así se ve. Sí. Y ahí se ve el mac and cheese. Ah, sí, ya, pero está. Está rico, ¿eh? Es una buena comida. Está mejor que las maruchas. Es una buena comida. Esto tiene 210 calorías. Sí, ya sé. Pues, no, ¿qué vamos a decir? Ya sé, pero esto tiene que verlo. Ay, es un pico. Sí, yo creo que está picoso. A mí no me encantó. O sea, no es que no me gustan los ojos así como maruchos y cosas así. Pues es que sabe a pasta con chiquito. O sea, no sabe peor. Yo no les comería, pero... ¿Saben también qué pasó? Cuando se me desborodó, se cayó un polvito que traía la pasta. Que también creo que también le había dado sabor. Pues no está malo, sí. La neta, le falta sabor. Sabe a pasta picosa. Ajá, sabe así. Pero, pues no sabe peor. ¿Por qué? Si te gusta el mac and cheese, no trae cheese. Por cierto, no trae cheese. A lo mejor a lo que se te cayó. Pero, ¿te vas a haber agarrado el queso? O sea, ¿te vas a haber agarrado el polvito? No, el mac and cheese es polvito, es queso. Nunca es queso, queso en sí. Siempre es parece el polvo, que es el sabor a queso. Pero, pues, si hubiera quedado... O sea, no es como que se me cayó. O sea, si lo calenté y se desbordó. Hubiera agarrado algo, ¿no? Pues no sé cómo funciona. Pues no sé. A mí no me impresionó. ¿Pero te gusta? Sí, está bien. ¿De dónde le pondría? No, no, prefiero el mac and cheese de cajita. Ok. No, un dos. Yo también, un dos. Siguiente. Te voy a elegir. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa con la lata de sabor ajo? ¿Qué es esto? Vainilla, otra lata de vainilla con alcohol. ¿Tú cereces sin naranja? Vamos a ver si tienen diferencias. Coca, vainilla. ¿Apesta vainilla? Esta ve mucho mejor. ¿Sabe mejor? Sí, o sea, queso. Pero no sabe más a vainilla. Pues sí, pero esa cosa sabe horrible. Esta sí aguanta. Sí, sí. O sea, esta sí está tomable. No, pero no. Fíjate que me supo más fuerte la vainilla aquí. No sé, esta es raro. No, no me gustó nada. Es que será que esto ya me sabe como a ron de Capitán Morgan. Sí, 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 esto. Sabe a Capitán Morgan. Impulsante. No, no me gustó a Capitán Morgan. Sí, sabe a Capitán, es lo mismo. Sabe a Capitán Morgan. Sí, a Prostra de Capitán Morgan. Sin alcoholizarte. Sí. No, no me gustó. No, a mí no me gustó. Les doy. Ahora los patitos. ¿Estos? Sí. Estos son Pigs. Estos son de verdad como el del medio. ¿A poco? De los cuacks. ¿Cuántos cuacks pueden resistir a un cuerpo? Estos yo nunca los he probado. No se me antojan nada. Son de Macbavisco. Estos son sabor. ¿Canela? Canela intensa. With the cinnamon flavor of hot tamales. Son más babiscos, ¿no? Sí. Es que dije más suave. Es que dije muy suave. Creo que haces probado, pero se señala abriando y dice que sabían ricos. O sea, el sabor. No sé si es el sabor, pero... O sea, se ven bien... O sea, esto es un pato deforme. Así se ven. Es miligomita, ¿no? No, no, no. A ver. Es camicho también. Estoy quitando el sabor de las papas. Fíjate que no me supo nada. ¿Qué? No me supo nada. O sea, sí me supo. Sí me supo. No me supo en COVID. Pero no le agarré sabor ni a cinnamon, ni a tamales, ni a... Ni siquiera diría... Ah, pues sabe a amarguerito. No me supo a nada. La canela sí sabe. Pues también me da amarguería, pues ahí sí. No me lo vieron. Deja de comer todo. Pues va a quitar los sabores que no me gustan. ¿No? O sea, sí, medio a canela. Yo pensé que iba a picar porque la canela te pico a mí. Lo que comes mucho. Sí. Sí, típica. Pero no. No te recomendaría. A mí no me gusta el sabor. ¿Por lo que estás a...? De la margen o la disco, pues por eso que me sepa algo. ¿Por qué? Pero bueno, si a alguien le gustan los piques, no pican, no saben peor. Pruegos. No, no, espero. Si a alguien le gustan los piques. Bueno, síguente. ¿Qué quieres? Pepe. Ah, pepsi. ¿Última lata? Última lata. Sabor mango. Esto puede que... No, no queda. Puede ser bueno. No sé, me gusta mucho el mango. La pepsi la tolero. Está rica la pepsi. Me gusta la pepsi. La pepsi de maquinita. Huele a jumex. Crepes. Sabe a jumex. Está mango. Sí. No está mal. No está de mal. Es la más durable de las tres de hecho. ¿Y me supo? O sea, no me supo ni a pepsi, ni a jumex. Pero al final me quedó un saborcito de mango. Simona, tomaría. Sí, no sabe más. Simona, tomaría. No sabe más. Oye, pepsi, ¿no estuviste más? Yo dije, vas a echar a perder. Dice aquí, pepsi con un... Este... Con jugo de mango. No sé qué tan cierto sea. Que sea jugo de mango. Está desaborizante. Pero... Esa sí pasa, ¿eh? Yo le doy un... Cuatro. Cuatro de cinco. Sabe como a... Porque entonces se me hizo menos dulce que la pepsi. Sabe como a... De esos jugos tipo... ¿Cómo se llaman los que no son jumex? Que son tipo de esas marcas similares. Buen, jugo. Vida, buen. Ándale, como a vida, no sé. Así se me figura. O sea, no es dulce. No. No, que sabes que es más saborizante que... Que mango. A mí se me gustó porque se me hizo menos dulce que la pepsi. ¿La quieres dejar de lado tuyo? No, tampoco. ¿Es la mejor lata? Es la mejor lata, sí. Estos son rices de huevo. Rices pieces. Rices pieces, peanut butter candy y la crunchy shell eggs. ¿Para los del Conalep? A ver. Peanut butter dulce en un huevo. En un cascarón. Dulce de quema de maría en comida de huevito. De cascarón. Vamos a ver. ¿Se me enseñaste ahí? Sí. ¡Ah, eso es un huevo! ¡Tarán! Los huevos, yo sé. Los huevos que me dio. Son de color, a ver, creo que todos son iguales, el sabor. A ver, nunca probaste los huevitos que son de aquí de México. Uh, son bien viejos. Son huevitos también chiquitos, pero con chocolate y en chapa. No. Saben, al principio saben eso. Saben, a mí me supo, igual que los semanes, o sea. No. Lo que te queda es el sabor de la canapola. Pero como que, lo de aquí arriba, el caramelo es, ¿no? ¿Cuál caramelo? Ah, o sea, la cobertura. Sí, el cascarón. Ajá. Sí sabe raro. No, no sé, no. Háganse para allá, buenitos. No, ya no quiero. ¿No tienes ahí? Deja, hago mis huevos para allá. No me gustaron. No. A ver, no quiero. ¿Y por qué me das tus mitades? Estas son fish covers. Ah, pues oleos cubiertos de chocolate. No sé si yo creo que así nos va a gustar, ¿no? A mí me gustan las oleos, me gustan mucho las oleos, pero así, o sea, las normalitas. No de que en frappés, en postres, no, así. Ay, ¿en baby queen qué? Bueno, no hace medio queen, pero porque me gusta el caso de galleta, me quiero cojarla. Oh, soy bien rica, ¿sabes a qué parecen? Parecen de los, de las galletas que las cubieras, las cabiertas, las cubiertas, bombones se llama, no me acuerdo el nombre. Son unas galletas cafés que están cubiertas como con nueces, que en medio tienen blanco. ¿Estas saben cuántas veces ustedes han probado las chokis? Hay unas, hay unas rojas que están así como que se manejan a estas. Hay este también en minis. ¿Ahí? Chiquitas. ¿Qué van a las chokis cubiertas? A chokis, pero no no lees. O sea, las cubiertas después. ¿Están ricas? Están ricas, están muy dulces, no gustan las olas, pero no está así de que incomible. Están ricas. No, están muy ricas. Están buenas. Espero algo peor. No, espero. ¿Cómo puedes decir? Sí. Ah, acabatela. Sí, está rápido. Nos quedan dos cosas que se te antojan. Priegos. Priegos. Estas son las segunda edición Priegos, que es sabor Moaburger. No sé qué sea la Moaburger, pero me parece que es de... No, pero me gusta porque tiene el Halo aquí, o sea, este es Halo. Me gusta este Halo. Ah, sí, es cierto. Este es el capitán, es el Spartan. ¿Y cómo se llama ese mono? Espartan. ¿Y por qué se llama Moab? No, espartan no, es el jefe. ¿Qué se llama Moab? No. Es el jefe espartano. Bueno, de un lado está Halo. ¿Cuál es el que la va a enseñar? Bueno, de un lado está el monito, que decía José, y acá le va a sacar el sabor. Es literal Pringles hamburguesa. Pero a versión Weary. Ya ven que hay Pringles que son menos... Sí, él es el jefe, es el espartano. ¿Y se llama Moab? No, no se llama Moab. Ah, bueno. No sé por qué diga Moab, no creo, no sé si se llama Moab, no creo que se llama Moab, creo que yo, bueno, en los poquitos que jugué, o además... Porque ninguno menciona su nombre, nomás como que el jefe es... Y después yo creo que le gusta. Bueno, yo voy a cortar. ¿Ven? ¿Ven? ¿No me ha gustado? Se va a hacer Pringles. Se va a gustar de lo diferente. Pero es Pringles. A mí sí me gustó. Sí sabe un poquito diferente a la Pringles normal, a la Pringles de pizza. Ya probando esta, la agarro más sabor a pizza aquella. Pero esta sabe menos de lo que dice que sale. ¿Sus ámbules? Sí, no sabe, no sabe. Ni aderezo, ni... Ni nada. O sea, sale a Pringles, como si dices tú. Pero así me las copieras. Pártalo. Cuatro de cinco porque es mentira, es mentira la producción. Sí, por último, pero no. Lo mejor, lo que es el último, lo que es el último, lo que me gusta. Como es el último, pero no menos importante. Los chetos, Flaming Hot de esteroides. Para que te los inyectes los músculos. ¡Asteroides! De asteroides. Hecho con queso real. ¿Dice? Y ya me lo quedó. Que son como hot nuts, ¿no? Pues yo creo. Pues dice Playboy Chots. Chato. A ver, a ver. No, no, no. Estoy volando. Para mí, te cae el piso. No. Se cae un piso. Lo están comiendo, se lo están comiendo los perros. No, no son cosnosos. Es papa. Por todo vomitan. Es papa. Es como... Es papa hecha. ¿Ya es cebolita? Sí. O sea, si es una papa. Pero es que ya es cebolita. Sí. ¿Se ven así? La textura es lo mismo. Está picosa. Está potente. Es mucha más chiquita que la receta de bolita normal. Y sabe... Como que está más chiquita que me la agarra a sabor. Nada más te pica la boca. Y prueba algo mejor. ¿Cuánto le pones? Me gustó mucho. O sea, ¿te las comes en la peda? Si te la ponen ahí, ¿te las comes? No, compraría. Dos de cinco. Sí, ya la tengo. Me decepcionó, pero sí te va a saber mucho mejor. Bueno, entonces, los que probamos, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó? Lo que más te gustó creo que es idéntica a las lacuas. O sea, plano. Tenga lo que menos te gustó. Esto. Ok. Esto. Y esto. No, no, no. Ah. Bueno, déjate el mío. ¿Y lo que más te gustó? No, pues yo diría que... Las Oreo. Vete. Con tu galleta molida, ¿ya no? La galleta molida. Las precios de pizza. Y pues los demás neumso. No, esto más cal. ¿Vale? Ok. A mí lo que más me gustó... Las Oreos y la Pepsi de mango. Y lo que menos me gustó... Sí, estos. Y estos, sí. Me desgusten. Le doy una oportunidad a esto si lo preparas, si se prepara bien. Me gustaría volverlo a probar ya bien preparado. Fíjense que me supo más raro cuando recién la vié porque estaba súper fría. Ahorita que ya se está calentando, sabe más a mango y no sabe tan bien. ¿Ya me pasa por ahí? No, no. Sí, sí. Sí me queda de ahí. Bueno, a ustedes, a ustedes, déjame en los comentarios qué opinan, si se antoja algo de esto, que probarían, si ya las han probado, qué les gusta. De esto. No, de esto. De esto. Qué les gusta, qué no les gusta. Y si les gusta que hagamos videos así para comprar más muguereros y hacer celos. Pero de vez en cuando, porque engordamos. Está canijo y la galleta. Aquí está, aquí está. Yo no la como. Pero bueno, esto es todo por este video. Si les gustó, haganle un like, suscríbanse aquí en la campanita, déjenos sus comentarios, sigan sus redes sociales, suscríbanse a su canal, a su canal. Y en el embarador de chocolate. Sí. Y que tengan una excelente vida. Bye. Nos vemos hasta la próxima. Bye. No compren latas. No lo hagan. Sí, nada, no se lo hagan a la tabla.